Hola Patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte en mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que tengáis muchísimas ganas de crear y de disfrutar conmigo aquí en el canal con este nuevo punto de dos agujas. Ya sabéis, me he comprometido a hacer más puntos de dos agujas y aquí estoy, a vuestras órdenes. Bueno, este tutorial nos va a servir para aprender dos cosas, por un lado el punto derecho retorcido y por otro lado vamos a aprender a hacer el punto jersey retorcido. Quiero que lo veáis un poquito de más cerca para que veáis cómo está retorcido ese punto, cómo no se ve igual que el punto derecho, se queda así retorcido y el aspecto no es igual, es muy original este punto y se utiliza en muchos puntos que hay por ahí, en muchos libros con lo que es muy importante aprender a tejerlo. Y nos vamos a poner manos a la obra enseguida, aquí lo voy a tejer con una aguja de 5 milímetros y ahora vamos a utilizar una lana un poquito más gruesa con la que vamos a utilizar un gancho de 5 y medio. Vale, esta lana es un 100% merino y esta es como un 90% merino y tiene un poquito de seda. Vale, como veis es bastante más gruesa y así vamos a ver un poquito la diferencia entre tejerlo con un tipo de lana y con otra. La tensión es más o menos parecida entre las dos lanas, la única diferencia es el grosor y la composición. Esta es como más áspera y esta más suavecita. Vamos a ver las diferencias en cuanto nos pongamos a tejer. Bueno y vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Pues como siempre montando puntos en la aguja. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Los que queramos, los que necesitemos, no importa que sea un número par, un número impar, lo que queráis podéis montar. Así que voy a ponerme yo a montar. Hasta tener suficientes puntos como para poder hacer una muestra en la que podáis aprender sin problemas. Bueno, como veis ya tengo aquí unos cuantos puntos montados. Voy a girar. Y vamos a empezar con este punto derecho retorcido. Es muy sencillito de hacer. Bueno, un punto derecho normal lo que hacemos es introducir la aguja en esta dirección. Desde esta parte del tejido introducimos así en la hebra. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer para retorcerlo es introducir la aguja por la hebrita de detrás y en esta otra dirección. Es como si fuera un revés, como tejemos un revés, pero por la hebra de detrás. Bueno, y una vez que tenemos eso, lo que hacemos es hacer un punto derecho. Igual que haríamos un derecho. Ahora nos vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo introducimos por esa hebra de detrás y ahí cogemos el punto. Lo mismo con la siguiente. Vamos ahí y cogemos el punto. Si tejéis habitualmente al modo inglés con la hebra en esta mano, lo que vamos a hacer es introducir igual. Lo que hacemos es echar la hebra y pasarla. Es exactamente lo mismo, solo que echamos la hebra de diferente manera. Pero bueno, como veis, es muy sencillo. Es introducir, ya veis aquí introducimos por ahí detrás. Ahí y luego cogemos la hebra. Bueno, y vamos a seguir tejiendo así toda la vuelta hasta llegar al final. Y entonces es cuando aprenderemos a hacer el punto jersey. Hasta ahora hemos hecho el punto derecho retorcido y ahora vamos a aprender a hacer el punto jersey retorcido. Bueno, pues yo ya tengo esa primera vuelta de punto derecho retorcido que, como veis, por ahora no se aprecia absolutamente nada. ¿Cómo haríamos la segunda vuelta cuando queremos hacer el punto jersey retorcido? Bueno, pues como lo hacemos en punto jersey. Toda la vuelta del revés, pero del revés normal, del de toda la vida. Ahí cogemos el punto y hacemos, a ver que se ha introducido mal la aguja ahora. Y hacemos todo puntos del revés, todo puntos del revés, todo puntos del revés, hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, pues ya he terminado esa vuelta del revés y ahora empezaríamos a hacer otra del derecho y las del derecho van a ir todas retorcidas. Con lo que, ¿cómo es este punto? Vamos a hacer una vuelta de derecho retorcido y una de revés, una de derecho retorcido y una de revés, pero de revés normal, de los de siempre. Con lo que vamos a hacer de nuevo un par de puntos de estos retorcidos para que veáis cómo se hacen. Introducimos por la aguja y sacamos el punto, introducimos por la aguja, por la hebra, por la de detrás y sacamos el punto. Ya veis que fácil es, que se hacen muy rápido también. Ahí vamos, ahí lo tenemos. Y luego haremos otra del revés y otra así de derecho retorcido, otra de revés, otra de derecho retorcido, hasta tener la largura de tejido que tú quieras. Bueno y mirad cómo queda, aquí ya he hecho un cachito suficiente para que podéis apreciarlo. Queda precioso, queda muy, muy, muy bonito. Como podéis ver, voy a traer la otra muestra. Y ahora vais a ver la diferencia de hacerlo en una lana un poquito menos, más tosca, está a pesar de ser un 100% merino, es una lana un poquito más áspera y hacerlo en una lana un poquito menos áspera. Y luego también como el hecho de que ésta sea un poquito más elástica sus fibras, porque es totalmente merino, esta llevar la seda ya no es tan elástica, como hace que ésta se retuerza muchísimo más que esta otra. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un punto. Por ejemplo, yo en esta lana lo elegiría, tendría que bloquear, pero normalmente lo elegiría, elegiría en tejidos como un jersey, por ejemplo, que le voy a hacer un bajo o donde le vaya a hacer algo alrededor. Y si no, pues teniendo muy claro que le voy a hacer un bordecito abajo diferente o que voy a tener que bloquearlo como si me fuera la vida en ello. Entonces lo tendría en cuenta a la hora de elegir la lana. Esta seguramente fuera una mejor elección para este bonito punto. Bueno, y una vez visto todo esto, ya me voy a despedir. Recuerdo como siempre que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón por escrito, todas las instrucciones por escrito, con las lanas que he utilizado, con todo. Tenéis también en la web la tienda online, donde podréis comprar todo tipo de materiales y accesorios para tejido. Recordaros que le deis a me gusta porfa y que os suscribáis y le deis a la campanita y a todas. El me gusta me ayudará a que YouTube siga manteniendo vivo el canal, siga recomendándolo y que pueda seguir haciendo esto. Si no, pues no podréis seguir haciéndolo y nos quedaremos sin los tutoriales. Y el suscribiros es más por vosotras y vosotros, porque así YouTube os avisará de cada nuevo vídeo y seguramente más de una vez os llegue justo el vídeo que necesitáis porque vais a hacer no sé qué proyecto y este punto os va genial o porque estabais con un proyecto en el que os pedían hacer este punto y no sabéis cómo hacerlo. Seguro que hay mucha gente que le ha pasado eso. Y ya sin más me voy a despedir. Os dejo por aquí unos vídeos muy interesantes y por aquí abajo los enlaces también a la web y al formulario de suscripción. Y nos vemos pronto. ¡Crea y disfruta!